Damos la bienvenida al doctor Salim Zaidán, él es un experto en derecho constitucional, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, docente de la misma materia. Doctor Zaidán, muy buenos días. Un conflicto que preocupa al país, que podría incluso afectar las elecciones, más allá de lo que piensan miembros del Consejo Nacional Electoral, de que no será así, e incluso la fe que ponen en que la Corte Constitucional, saltándose de eso que parece ser una tradición, el de tratar los casos en larguísimos plazos, pueda actuar de una manera ejecutiva y tomar una decisión dentro de los plazos necesarios para que el proceso electoral no se vea influenciado por este hecho, es decir, la Corte, tendría que decidir si Álvaro Novoa es o no candidato dentro de los plazos previstos en el calendario electoral. Antes de entrar a fondo en la materia que genera este conflicto, ¿considera usted que la Corte Constitucional puede efectivamente actuar de una forma rápida, ejecutiva, para que este tema no interfiera con el proceso electoral? Buen día, Gustavo, buen día, Rosana, un gusto estar en su programa, gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos ven y escuchan. Bueno, lo primero es calificar a esto como una pugna de poder entre dos grupos políticos que en este momento podrían resumirse CNE, Lazo, Nebod, TCE, Novoa, Correa. Así de simple. En eso ha terminado esta democracia, en una pugna a través de instituciones democráticas usadas como juguetes de los políticos. Yo veo con mucha preocupación que esto no es más que una medición de fuerzas. entre los vocales del Consejo Nacional Electoral que se ve no toman sus propias decisiones sino bajo la presión de dos actores políticos en particular, Nebod y Lazo, que constantemente están interfiriendo a través de recursos, supuestos recursos o supuestos pedidos a los vocales del Consejo Nacional Electoral para que se elimine de la contienda a dos actores que tienen opción en el próximo proceso electoral, que son Lazo, perdón, Novoa y Arauz. Entonces, ¿qué es lo que ha buscado Lazo? Impedir que participen Arauz y Novoa. Eso es todo. Lo que ha hecho Lazo es querer impedir que participe Arauz y Novoa. Y nos guste o no, a mí en particular no me gusta ninguno de los tres. Tenemos que permitir que participen los actores que cumplan con la Constitución y la ley. Entonces, en esta relación típica del derecho y la democracia, tenemos que favorecer la participación desde el punto de vista democrático sin dejar de exigir que los actores políticos se sometan al derecho. Pero en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que, nos gusta o no, tiene que acatarse. Nos gusta o no. A mí me puede parecer reprochable lo decidido por el Tribunal Contencioso Electoral, me puede o no gustar, que eso se tiene que cumplir, so pena de incurrir en dos infracciones. Infracción electoral muy grave, tipificada en el artículo, me parece que es del 279 del Código de la Democracia, o so pena de incurrir también en un delito, tipificado en el artículo 282 del Código Oránico Interal Penal, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Doctor Zaidana, Lo que usted señala sobre el Consejo Nacional Electoral no puede decirse igual, desde el otro lado, sobre el Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral ha dado la impresión de tener mucha lenidad con esto de favorecer la participación de los candidatos. Ha permitido que candidatos que no presentaron un documento tan elemental como la cédula, continúen candidatos que no fueron elegidos como manda, y así lo entendemos el Código de la Democracia, sean elegidos en primaria, que no se cumple esta condición, y han permitido, y así por el orden, prácticamente hasta el momento, hasta que se han presentado estos últimos casos, este último concreto de Álvaro Novoa, se han aprobado prácticamente todas las candidaturas en Ecuador, con la excepción de unos pocos candidatos que estuvieron con sentencia en firme con la justicia ecuatoriana. Quizás sumando, doctor, muy buenos días a lo que dice Gustavo, ¿cuáles serían los límites constitucionales, jurídicos, de este derecho a la participación en el contexto de este proceso electoral, y qué es lo que de alguna manera ha motivado esta polémica entre el contencioso electoral y el Consejo Nacional Electoral, que ha llevado a que la Corte Constitucional dirima, y si esto es o no es posible, en materia jurídica? Sí, Rosana, efectivamente los derechos de participación se ejercen a partir del marco constitucional y legal. Sin duda no podemos sacrificar el respeto al derecho por favorecer la participación desde el punto de vista democrático. Lo que decía Gustavo, el candidato Arauz cometió una fada impresentable, o el movimiento político que lo auspicia justamente cometió un error de lo más elemental, presentar una, cargar una cédula equivocada al momento de llenar el casidero de la candidatura presidencial. Pero eso fue subsanado, eso fue subsanado. Se permite en la regulación electoral justamente la subsanación de ciertos requisitos que pueden, digamos, superarse. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que tiene usted ahí? Tiene usted varias reglas de la impugnación que definitivamente tienen que revisarse por la próxima Asamblea Nacional. Ese código de la democracia o bien tiene que ser derogado, reemplazado por otro, o tiene que ser reformado integralmente. Es un código que favorece el incumplimiento de reglas del juego por parte de los actores políticos, que por favorecer la participación justamente sacrifica la seguridad jurídica. Mire lo que tenemos ahora, una cadena interminable de impugnaciones. Ahora precisamente se está resolviendo un recurso electoral presentado por Carlos Alboleda en representación del movimiento Sociedad Patriótica para impugnar la candidatura de Arauz por el movimiento Centro Democrático. Imagínese a estas alturas seguir resolviendo recursos electorales cuando supuestamente estamos ya a puertas de la campaña electoral, que en teoría debería comenzar el 31 de diciembre, y todavía no tenemos claro quiénes van a estar en la papeleta electoral. Impresentable. Me parece que me ha dado un error del CNE, del Tribunal Constitucional Electoral. Esto es favorecido justamente por unas reglas establecidas en el Código de la Democracia que permiten una impugnación indefinida por parte de los opositores de ciertos candidatos. Y en este caso, ¿qué es lo que hemos tenido? Que Lazo impugna, a través de gente cercana a él, ha impugnado a Arauz. La gente cercana a Arauz ha impugnado a Lazo. La gente de Lazo ha impugnado a Novoa. ¿Y qué es lo que tenemos en todo este escenario electoral? Una inobservancia de un principio fundamental contemplado en el artículo 18 del Código de la Democracia, que es el principio de la certeza, que deriva justamente de un derecho constitucional que es el de la seguridad jurídica. Los ciudadanos no tenemos certeza. No sabemos hasta ahora si es que se va a llevar a cabo o no el 7 de febrero la primera vuelta electoral, porque el vocal Enrique Pita ya está anunciando la posible postergación, al menos de la primera vuelta electoral. Podrán postergar eventualmente esta primera vuelta electoral, pero recuerden que en mayo, el 14 de mayo, si mal no recuerdo, tendrá que posicionarse la próxima Asamblea Nacional, los asambleístas, y el 24 de mayo tendrá que posicionarse el próximo presidente de la República. Entonces, tampoco es que podemos prolongar indefinidamente esta etapa de impugnación y por permitir la interposición de los recursos electorales, no tener hasta ahora claro quiénes van a estar en la papeleta presidencial. Doctor Zaidán, el tema del Tribunal Contencioso Electoral no quedó solamente en ese hecho de subsanar el problema de las cédulas. Se fue más allá y se decidió que se elija sin cumplir con lo señalado por el Código de la Democracia, dos candidatos vicepresidenciales en el caso, no solamente del señor Arauz, también de Iacu Pérez. Una decisión que dejó sentadas dudas sobre la corrección de procedimientos. Sí, y me parece que fue más claro el incumplimiento por parte de Iacu Pérez. Tenían que haber cumplido con el requisito de la democracia interna, con las elecciones primarias, los candidatos que fueron designados por esas dos tiendas políticas. Sin duda, hubo mucha flexibilidad al momento de interpretar las reglas del Código de la Democracia y los reglamentos cuando se calificaron esas dos candidaturas. Pero, insisto, nos gusta o no, el CNE ya tomó la decisión de calificarlos y, por otro lado, el Tribunal Contencioso Electoral también ha tomado su decisión con respecto al Movimiento Justicia Social. A mí no me agrada la idea de que un movimiento liderado por el esposo de Pamela Martínez pueda participar en el próximo proceso electoral. Sin duda, a mí me parece absolutamente reprochable desde lo ético, pero desde lo jurídico, lastimosamente está amparado este movimiento político y por eso es que pueda auspiciar la candidatura a Novoa, siempre y cuando cumplan con la democracia interna. Lo que ha dicho el Tribunal Contencioso Electoral es que el Consejo Nacional Electoral tiene que permitir esta calificación si es que cumplen con el requisito de la democracia interna, que como usted dice, Gustavo, acertadamente, es discutible si fue o no cumplido por parte de Arauz y por parte de Pérez. Ahora, doctor Zaidán, en un proceso electoral en el que la máxima autoridad es precisamente el Consejo Nacional Electoral y el Contencioso Electoral, ¿puede la Corte Constitucional, debe la Corte Constitucional intervenir ante una acción interpuesta, en este caso por los miembros del CNE, por los vocales del CNE? ¿Y considera usted que estaría en condiciones la Corte Constitucional de entregar una respuesta oportuna frente a los tiempos para que las elecciones no sufran una postergación? Ya, como decía uno de los consejeros, efectivamente podría darse una postergación y no sabemos, no tenemos la certeza si va o no va a ser el 7 de febrero la primera vuelta. La Corte Constitucional es el máximo organismo que administra justicia constitucional. ¿Cuándo se activa la justicia constitucional? Cuando hay vulneraciones a la Constitución. ¿Qué es lo que hace la Corte Constitucional? Defender la Constitución, la supremacía constitucional. ¿Qué es lo que hace el Consejo Nacional Electoral? Organiza los procesos electorales. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Contencioso Electoral? Administra justicia electoral cuando hay violaciones al Código de la Democracia, en particular. Entonces, están distribuidas con claridad las competencias. Yo no veo conflicto de competencias alguno en este caso. La Corte Constitucional, yo me atrevería a decir que va a inadmitir la demanda de conflicto de competencias. Al menos eso es lo que en derecho corresponde. Inadmitir la demanda de conflicto de competencias porque no existe ningún tipo de conflicto de competencias. Las competencias están claramente delimitadas y conferidas al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral. Aquí simplemente lo que veo es una impugnación encubierta por parte del Consejo Nacional Electoral que no le gustó lo resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral. Y a mí así no me guste como autoridad, como ciudadano. Lo resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral es de última instancia. A mí no me agradan los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Es claramente un órgano que está favoreciendo a Novoa y a Correa. Es claro el panorama político-jurídico en el país. Sin embargo, nos gusta o no, insisto, tiene que respetarse esa decisión. Entonces yo no veo un conflicto de competencias. Más o menos esto tomará un mes, alrededor de un mes. Imagínense lo que es esperar un mes cuando supuestamente el 31 de diciembre ya tenía que empezar la campaña electoral. Entonces yo no sé cómo van a ser los órganos que tienen pendiente esta decisión. Y también fíjese usted, Rosana, que la fiscal general del Estado también hizo una consulta a la Corte Nacional de Justicia de si puede o no abrir investigaciones penales en contra de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. ¿Y eso por qué? Porque usted tiene en el artículo 17, me parece que es del Consejo del Código de la Democracia, un artículo que dice lo siguiente. Ninguna autoridad podrá privar de la libertad a un consejero, jueza o juez, de un organismo electoral. Entonces, ante esta prohibición que consta en el Código de la Democracia, ¿qué es lo que ha hecho la fiscal? Trasladar su consulta a la Corte Nacional de Justicia. Tenemos a un montón de autoridades... ¿Qué tiene usted sobre ese tema, doctor Zaidán? ¿Puede o no la fiscalía proceder con esa investigación y eventualmente convertirlo en un caso judicial? Claro que puede. El artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal establece como delito el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Lo que han hecho los vocales del CNE es incurrir justamente en ese incumplimiento. Por lo tanto, puede ser perseguible desde el punto de vista penal esa infracción y también desde el punto de vista electoral, porque ha incurrido en una infracción electoral muy grave. Artículo 279, numeral 12 del Código de la Democracia. Entonces, aquí no hacía falta ni consulta por parte de la fiscal a la Corte Nacional, ni hacía falta demanda de conflicto de competencia a la Corte Constitucional por parte del CNE. Simplemente hay que acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional Electoral. Así no sea de nuestro agrado el pronunciamiento de los jueces del Tribunal Constitucional Electoral. Ahora, doctor Zaidán, si hay desacato, si efectivamente hay desacato, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas y cómo se procede en este caso? ¿Hay un proceso de destitución? Estamos a muy poquitos días de un proceso electoral en caso de que este no se postergue. ¿Qué podría ocurrir o qué es lo que debería ocurrir desde la mirada jurídica? Usted tiene, según el artículo 279, Rosana, que las infracciones electorales muy graves pueden ser sancionadas con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta 70 salarios básicos unificados. También puede acompañarse esta sanción de multa con la destitución y o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años. Entonces, si es que los vocales del CNE, los jueces del Tribunal Constitucional Electoral han provocado tanta incertidumbre en este proceso electoral y si han cometido infracciones, pues tendrán que enfrentar las consecuencias. Sin duda, yo creo que esto no tiene que ser visto como una interferencia de ningún modo, sino simplemente como aplicación de la ley, la de la aplicación de la ley electoral y de la ley penal. Ahí dice claramente, se comete infracción electoral y penal si es que no se cumplen las decisiones de los órdenes de la función electoral. Y en este caso, lo que hemos tenido es una clara infracción electoral y penal. El artículo 282 del COIP, en cambio, ¿qué es lo que dice? La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a EDA por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. La fiscal ha consultado a la Corte Nacional, algo que es obvio, EDA sí puede iniciar investigaciones cuando en este caso existe una denuncia presentada, me parece, por Circa Sánchez, en la Fiscalía por el desacato de los vocales del CNE con respecto a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Es clarísima. Para que quede absolutamente claro el punto que es realmente el meollo del asunto que se está ventilando ahora y que llama a esta posible intervención de la Corte Constitucional, aunque Rosana ya la ha preguntado y usted ha respondido, quisiéramos que quede, reiteramos, totalmente claro para la audiencia. El Consejo Nacional Electoral señala que se pide esta interpretación constitucional porque no es aplicable lo que ha decidido el Tribunal Contencioso Electoral. Un conflicto lo califica con la presencia simultánea de dos instrumentos que no pueden ser aplicados simultáneamente, y allí viene la necesidad del veredicto de la Corte Constitucional. ¿Coincide en algún grado usted con este punto de vista del Consejo Nacional Electoral de sus vocales o cree sin duda, como lo ha señalado ya, o lo ha sugerido ya, de que el Consejo Nacional Electoral debía simplemente someterse a lo que decidió el Tribunal Contencioso Electoral? Hay que recordar algunos hechos importantes desde la línea de tiempo. El 30 de julio del 2020 el CNE eliminó a Justicia Social y a tres organizaciones políticas, usted recordará a Gustavo, y esa eliminación del registro permanente de organizaciones políticas se dio por orden de quién? Del Contralor General del Estado. El Contralor General del Estado, a mi criterio, interfirió en la función electoral. No tiene competencia para interferir en la actividad de los órganos de la función electoral. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo el CNE? Acatar la orden del Contralor General del Estado que disponía la eliminación de estas organizaciones políticas. Para mí, la eliminación de las organizaciones políticas solamente podía ser decidida por el CNE, no por el Contralor General del Estado. Sin embargo, esa fue la decisión del CNE, que había que respetar. Así como yo estoy pidiendo respeto de las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral, también tenía que ser respetada esta decisión del CNE, nos gustó o no. Esta decisión del CNE fue impugnada ante el Tribunal Contencioso Electoral y es el Tribunal Contencioso Electoral el que falló a favor de justicia social. A mí no me agradó esa decisión, insisto. Sin embargo, esa decisión del CNE no puede ser apelada, es definitiva, es de última instancia y no queda más que cumplirla y tiene que ser aplicada. Tiene que ser cumplida por los ciudadanos, tiene que ser aplicada por las autoridades. Entonces, en este caso, yo creo que no hay vueltas que dar desde el punto de vista de los actores políticos. Ellos tienen que respetar la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. El 5 de noviembre, el Tribunal Contencioso Electoral falló a favor de justicia social y negó su eliminación y además dispuso que el CNE otorgue un tiempo a la organización política para que realice el proceso de democracia interna. ¿Qué es lo que tiene que hacer el CNE? Permitir que el movimiento de justicia social cumpla con ese proceso de democracia interna y pueda inscribir a sus candidatos. Insisto, a mí no me hace ninguna gracia que un movimiento liderado por Jimmy Salazar, me parece que es esposo de Pamela Martínez, participe en el proceso electoral. Me parece impresentable desde el punto de vista ético. Si me preguntan si me agrada o no el señor Novoa, no me agrada en absoluto. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral favoreció al movimiento político que lo auspicia y esa decisión tiene que ser acatada. Un movimiento auspiciado por Odebrecht, es lo que dijo un destacado periodista de investigación sobre este movimiento del señor Salazar. Para cerrar, doctor Zaidán, ¿queda entonces en alguna medida la realización de las elecciones ecuatorianas dependientes de la agilidad con la que la Corte Constitucional dirima sobre si hay o no un caso o eventualmente lo resuelva? Sí. Si es que analiza el fondo del supuesto conflicto de competencias, Gustavo, la Corte Constitucional no va a decidir sobre esta demanda en menos de un mes. Pero si es que inadmite la demanda, que a mi criterio es lo que corresponde, podría tomarle una o dos semanas. Espero que el Pleno de la Corte Constitucional sea sensible a lo que está pasando y pueda resolver en este mes esa demanda que va a presentar, que ni siquiera ha presentado todavía, tengo entendido, Diana Tamayn, por decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Entonces, como no hay conflicto de competencias, la Corte Constitucional, ¿qué es lo que debería hacer? Inadmitir la demanda. Sin embargo, veamos qué es lo que hacen los jueces de la Corte Constitucional. Sin duda, es una decisión de la que dependerá el normal desarrollo del proceso electoral y de la que dependerá si efectivamente arranco o no la campaña electoral el 31 de diciembre. Yo veo prácticamente imposible que arranque el 31 de diciembre cuando todavía no tenemos un acatamiento por parte del CNE para permitir la realización del proceso de democracia interna por parte del Movimiento de Justicia Social. Ellos tendrán que escoger a sus candidatos, tendrá que proceder el CNE a calificar o no a esos candidatos. Obvio que no puede evadir ese paso también en el Movimiento de Justicia Social. Tienen que ser calificados sus candidatos. No tienen que estar en cursos de inhabilidades, tienen que cumplir con los requisitos. De eso no le libera, digamos, esta decisión del Tribunal Constitucional Electoral. Se le está pasando el proceso al CNE para que el CNE pueda permitir la realización de la democracia interna en justicia social y después revisar los requisitos, si no incurren en inhabilidades, los candidatos de este movimiento. Entonces, ojalá que la Corte Occional se pronuncie en una, dos semanas, inadmitiendo la demanda o, en todo caso, si es que va a resolver el fondo de este conflicto de competencias, lo haga en este mes. Yo lo veo muy difícil, pero por los tiempos que le ha tomado a la Corte tomar sus decisiones. Veo muy difícil, pero ojalá que podamos tener ya al menos inicios del próximo mes ya la campaña electoral. Muchas gracias por su clara opinión, muy orientadora, doctor Zaidán. El doctor Salim Zaidán es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, un experto en materia constitucional. En L. Caustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El engaustro es energía, genera confianza.